Continuar Eh... Vamos a terminar, continuar, terminar, continuar Eh... Vamos a crear esto Vamos a crear también balas ¿Qué dice? ¿No puedo crear más? Ah, no tengo mucha tarra Creo que el señor está seguro de los animadores de Battlegrounds Y de YouTube, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago, güey Voy a terminar esto para que puedas usar tu cuenta, cabrón Cortaron en pedacitos al niño ¿Qué? You're the real deal, Ethan Well done Quit hiding, asshole I'm not letting you get out of this Cool your jets Just a little bit more And you're all wrapped up I'll lend you a hand So, in exchange In exchange, ¿qué? First of all, come to me Put all the flasks in the altar And I'm sure you'll figure the rest out Uy See you, Ethan Uy God damn it Que bo... A ver, vamos a cambiar esto de aquí Me ganaron 5 balas de esta cochina A ver, vamos a recargar primero ¿Por qué tal si voy a ganar salirme otra? Listo Ahora es... No, 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 no Era este Era este Chicos, eso rápido Quítate acá ¡Los tamales! Placa de guruguru Placa de la concha de tu madre Voy a subir la última Voy a subir todo a YouTube, güey Todo, 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 todo Hoy subí 2 Y diario voy a estar subiendo 1, güey Subí 2 Para que la raza se emocione Y diga Ah, pinche vayos Si le mueves a esto del... Del Resident Evil Así que si alguien se ha perdido algo No se preocupen El canal de Lil Vayo Ahí va a andar Toda la campaña Toda la campaña, vergas De púa pa, señores Así es, sí le sé El día del payacho A ver, señor ¿Me dejas salir? Abrir Ábrete, verga Pollo Valiste madres, güey Ahora ya sé que Puedo hacer maravillas Ay, güey Con tu carne Puta madre Listo, one shoteado Pa' lobby, señor ¿Ani más? Creo que no hay más Sí, ya no hay más El día Del payacho Hierba Mira, cabra Fuera No sé qué sirve A matar a esas cabras Estoy seguro que es Para un logro Nada más A mí los logros No me interesan Pero todas maneras Lo rompo Por el puro coleccionismo ¿No? Ah, mira, mira Espera, espera Aquí va Esta de acá El día El sexo Y eso ya los puedo abrir Collar con dos espacios Ah, y ese es el collar Que tenían las Las morras esas ¿No? Combinable Collar con dos espacios Collar decorado De oro puro Creo que podría encajar Con algo En medio Esos son los collares Que tenían las morras Sí, sí, sí Mira, mira, mira ¿No puedo combinar? Ah, mira No tengo nada más Para combinar Lo demás es puro Dimitresco Y jajajé Jojojo El día Del payacho Aquí puedo guardar ¿Esa es la iglesia? Ah, sí Mira, vamos En la iglesia El día Del payaso Ok, Google Turn off the lights Bueno, ya que estoy aquí De la iglesia Vamos a intentar Ir por el tesoro De la A la madre Eso de tapar lugares Al final del día Fue una mecánica Que no se utiliza bastante Porque no sirve No sirve de mucho A la verga A la verga Es esa cosota Cabrón No mames Me la juego E intento llegar Con la vivo Tranquilo Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Adiós Ay Que bo Yo aquí ya Zafé, ¿no? Zafé como los grandes Y el cochinito Matarlo a machetazos Mata al cerdo Simón, simón, simón Ya, wey Muerte Ahora está cagadísimo Que te pegue Un hostias Un cerdo Eso no pasa Ni Ya, wey Muerte Muerte ya, por favor Carne de calidad A ver, wey No, voy a encontrarme Ave, wey Granada de tubo Ah Ah Pensé que ibas a darme Algo mejor Venga A ver Según esto Por aquí ya debe haber Un tesoro No puedo cerrar No puedo cerrar esto aquí Porque no tengo ganas De que me Me caiga un cabrón Ese es el tesoro, ¿no? Collar de aloiza Está cerca Pues ese fue el tesoro Tengo que salir por la puerta Mamona Aquí anda el puñetas Por aquí Por aquí Por aquí está lejitos Mira, mira, mira Mira, mira Hay una zona Tiene Cristo Explorado A lo mejor Por aquí hay algo Nada Maravilloso Hago esto Y luego 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 hago esto Ya es toda, güey Colocar los frascos en el altar Colocar los frasquitos En el altarcito Aquí había un pollo de calidad Lo maté y no agarré la carne Por idiota Pensé que se quedaba ahí para siempre Pero pues no Pero pues que pues Pero pues que pues Pues Que pues Vamos a ver que tiene ¿Llegaste con Dross? No salió conmigo Mira, eso ya lo puedo hacer Pescado de primera Mira, ah güey Tengo un pescado de primera Pollo bestia Arroz permanente Entra en el bloquear ¿Dónde está la salud? Necesito un pescado, güey Puta madre Vamos a darle A ver Arroz de la salud en gran medida Permanentemente Mira, eso sí lo puedo hacer Puta, no tengo No, güey No puedo hacer nada Ahí se la veo Gracias por tu patronaje El hombre terminó siendo buen pana Está chido, ¿no? La implementación de este tipo de cosas Me gusta A ver Vamos a meter Esta madre aquí Es seguro, güey Aquí abajo va a haber un laboratorio De umbrela Una madre así Segurísimo Seguro Segurástico Una de esas mamadas O sea, porque El centro tiene el logo de umbrela Cali es del gigante ¿Qué? Encuentra Heisenberg Tenemos que hacer metanfetamina, señor White Me queda bastante espacio en el inventario Si me topo la Magnum Tendría que mejorar, ¿no? Mi gestión de escudos Pero sí cabe aquí un arma Pero ahí es donde viene el inicio Yo, yo, Mr. White I'm Jesse Jesse Joy Jesse Pinkman Bueno, parece ser que Esto Aquí están los Las estatuas de Naruto Tengo que poner esta Esta madresota De hecho Le pude haber comprado Al Don De la tienda Mejoras Para las armas Porque tengo varios Ítems Que puedo vender Incluso municiones A ver, vamos con el gordito Otra vez No mames No, pues se cancela Se cancela Hijos de puta Hijos de diez mil putas Qué rico, ¿no? Pero cuando uno quiere invertir en acciones En E-Toro Le vienen con estas mamadas Cagaste, así es O sea, si no me voy a topar el gordito Me voy a emputar Porque tengo muchísimo dinero Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo No te preocupes con el niño, Ethan Se va a estar bien ¡Ha! Solo se va a ir a la pared Ah, Ethan Winters Bienvenido No pensé que te harías Pasar a la hija Moreau Pero supongo que Has survived peor De vuelta en América ¿Hm? Me gusta Me gustaría hablar con ti De Rose Y Miranda Oh, vengan en No te preocupes No es una caja No es una caja ¿Qué estás planeando? Algo me dice que sí Es una trap, güey Algo a mí me lo dice O sea, llámame imbécil si quieres Pero yo no me metería con tanta confianza acá Si veo aquí al gordito, güey Se la chupo ahorita mismo Y digo Ay, gordito ¿Por qué estás acá? Gordito ¿Qué vos? ¿Qué vito? A ver No, aquí hay cosas importantes ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Mía? La verdad afecta, no? Déjame la cuenta ¿Qué te pensaste? ¿Nosotros, aladdón como los demás? ¿Y después te haces ir a salvar Rose? ¿Cierto? Estoy resucionando sus hijas Mira ¿Tienes todo bien? No, bien ¿Tienes todo bien? ¿Tienes todo bien? ¿Tienes todo bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escucha, Ethan, estás jugando. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que esto es un juego? ¡Suscríbete! 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 ¡Y ese marionista! ¿No lo entiendes? ¡Es un test! ¡Vamos a ver si eres fuerte para ser parte de la familia Miranda! ¡No quiero ser parte de la familia Miranda! ¡No lo que yo, pero aquí estamos! ¡Y yo estoy en la línea de la siguiente, ¿verdad? ¡Batidme! ¡Vamos a la cadena! ¡No me dices nada de las cosas personales! ¡Suscríbete! ¡No me dices nada de las cosas! ¡Vamos a la cadena de la ¡Suscríbete! La última vez, ¡me juro a Dios! Tú y yo, entonces... juntos, vamos a salvar a rogues... y luego podemos usarla... para agarrar a Miranda... en la pesta. Mi hija... no es una arma. ¡Te mal! ¡Ah! La última oportunidad. No tienes que descubrir... lo que está en esa casa. Voy a tomar mis chances. Tu fútbol. ¿Qué te dije, güey? No te sientes al lado del hueco, pendejo. No, un ventilador, güey. Más que... ¡Vill mostly! ¡Dame! ¡Dame! ¡Qué buena,ata! ¡Qué buena! ¡No sé si lo quiero ver! ¡Sí, no sé si lo quiero ver! ¡No sé si lo quiero ver! ¡No quiero! ¡Risto! ¡Dame! ¿Qué fue esa cosa? Yo no quería matar a Lady Dimitrescu Quería casarme con ella Pero pues Ni pedo, ¿no? ¿Chatarra? Viejo, estás rodeado de chatar Literalmente ¿Por qué? Madres, quieres más chatarra O sea, ¿de dónde puedes sacar más chatarra? Así que eso pasa cuando te creo que te doy en la cabeza Verga, cabrón Y no me alcanzaste, pendejo Adiós Dale, verga Pasa, pasa, Pito, pasa Hablaba de cosas de la CQ En tercero de secundaria Yo estaba en el C Y en el A Una vez se cayó un ventilador Y le cayó en la cabeza a un niño No lo decapitó ni nada Solamente le dio un pijazo Y sí Creo que sí le abrió un poquito la cabeza Pero pues tantito No fue la gran cosa Pero estuvo cagado Escapa de la fábrica Ya tengo todas las partes de la niña, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Yo me sigo a ver algo así como un lago ¡Ay! ¡Pana! ¡Panísima! ¡Ni líneas tiene, güey! Vamos a vender cosas Esto fuera Esto fuera Esto fuera La Dimitrescu me la quedo Esto fuera Mira, tenemos sesenta y pico mil ¡Ay! Como Te tocó secu en temporada En la época de Calderón Una vez al mes Nos sacaban por posibles atentados A la verga, güey Ella no recorre esas cosas, güey Mira, es una culata Para una meltracheta El fragmentero no va a mejorar nada ¿Esto qué es? Es que no... Ah, no, no, espera, espera Piesa adicional para la pistola Reduce el retroceso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la verga, mira, aquí le puedo comprar Oh, aquí se compra la Magnum Pero mira cuánto cuesta, güey Chinga tu madre No me alcanza O sea, estoy viendo la Dimitrescu Igual y no No, no me alcanza, güey La escopeta está mejor Una metracheta Regula el que usa balas de Magno Potencia descomunal Y capacidad de penetración letral Contra hombres lobo Está chingoncísimo el grabado Vamos a mejorar al tope la pistola Y la escopeta ¿Qué te parece? Pero es el retroceso Quizás deberías considerar minimalismo Pero esto es para esta otra pistola, ¿no? Mira, vamos a venderle ¿Tienes suficiente poder de fuego? Ahora puedo ofrecer un servicio de modificación de armas expandido Vamos a venderle la Lemmy La Lemmy Battle Royale, güey Pero ya no la voy a usar Y vamos a mejorar Esta de acá Listo, listo La cadencia No, ya está bien así El sniper está bien La escopeta Vamos a mejorarle esto Estas manos son más dextricas De lo que uno puede pensar Y Vamos a Mejorar la escopeta La cadencia de disparo No sé, güey Aumenta la potencia y la cadencia Ah, padre No me alcanza No, pues ya leo madres Ah, mira Puedo mejorar todavía más Verga, güey No mames, cabrón Puedo mejorar todavía más con 50 mil Pero no me alcanza, güey Tengo uno de estos No, no me alcanza, güey ¿Vamos a dejarlo aquí? Esto es todo un investimiento, Ethan Hasta la próxima nos encontramos O sea, esto ya debería estar Pero flying in the flops, señores Dale, güey ¿Por dónde es? Dale, güey Vende más Venga, tu madre, güey No me hizo daño Por aquí entré, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí entré Así que iba a hacerme mierda, güey Un balazo Igual que a colos Pues la escopeta la mejoré La pistola la mejoré No puedo usarse en estos momentos ¿Puedo ir por acá? Mira, sí que puedo A ver, no hay ganas de probar Hasta miércoles Esta madre Es un tipo de ventana de cierre Parece fácil de romper A ver, con un cuchillito ¿Qué te parece? Uy A ver, esos vienen blindados Muere, puto Pues así que llegas Puta, ¿qué diferencia? Pues no, güey Es de los dos toros de las hermanas No, güey Yo quiero todos Son la colección No es fucking acaparador Hasta en el video Me vale madres, güey Es un jueguito Que nunca vas a volver a jugar Me vale madres, güey Me vale verga 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 Me vale verga, güey Yo lo quiero ¿Cuál es el pedo? Vea, güey Lo que tanquean estas cosas Lo que tanquean Estas cosas Vendemos carajo No, güey No quiero No quiero venderlos Entiéndelo 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 Se parece que no hay nada Atrás No puedo agarrar Ningún otro ¿Qué dice aquí? No entiendo Las pinches letras Mira, este es el ícono De los locusts Pero es una máquina ¿Qué? Máquina de fundición Creo que tengo que hacer El ícono de los locusts Para ponerlo ahí Me voy a sacar La nasher Mientras Verga Otra de estos Mamón ¿Tengo que llegar allá? ¿O tengo que llegar? ¿A verga ustedes No me la ponen fácil? ¿No puedo romper las piernas Como en los otros juegos? O sea, si los puedo tirar Ya vi Ah, vale Verga Como chingo Ay, mira Se regresa Tiene como que Un alcance máximo Y luego se regresa Yo te pico Yo te pico carnal ¿Quieres que te pique? ¿Te quieres morir? Ya moriste Dime que moriste No estarías Pero sorprendente Una cerradora fácil de forzar Verga Tiene tiempo que no me dan ganzúas En este juego De hecho De hecho Casi no hay cosas Que se puedan sacar Con ganzúas No tiene corriente Mira ¿Qué se puede pasar? Mira Otro de estos Sonopapitch Están modificados De hecho Y lo activan en frente Es mismo No cago No cago Como en elachi Ajá selling ¡Esta De hecho No hay No hay Steampunk estos Chino Que Quile Al reconstructo Definizía and que que Se voy a empezar a mover cuando esté a un lado Telo por seguro Neto, a huevo Es que yo te lo dije Una vez que aprendes a leer Cómo piensa el juego Ya te vale madres todo Es como que ya te las sábanas Y solamente te queda espirruñar Cuando aprendes a leer al juego Empiezas la espirruñada Por aquí estaba esa madre por el molde, ¿no? Está re lejos, güey ¿O no será que me estoy yendo para otro lado? Creo que era acá No, pues sí me pasé de verga Ay, güey, sí me pasé de verga Creo que ya te pasaste, güey Ya te lo pasaste Hija de f... ¿Hase chino? ¿Dónde era, güey? ¿Por acá? Ya es toda, güey Era acá, ¿no? Era acá Simón Ahora aquí pongo la... La cosa de los locos Está tardando esta madre Hubiera estado bueno aquí Que te pongan al... Al motosierro Mientras estás aquí Eso hubiera estado... Cardiaco, cabrón Bien locos Uy A ver, le voy a dar dos tiros en la pierna Y me muevo Oye, puta Te pasa la verga Pues es una llave de caballo, güey Yo no tengo ninguna llave de caballo A ver que esto me da... A ver, a ver, ¿qué te voy a decir? ¿Esto será que te da un hostiazo y te matas, Simón? Parece ser que sí Parece ser que sí A ver, ¿yo puedo hacer que pase este cabrón y lave carne molida? No, creo que no va a venir La concha de tu madre Mira, aquí es donde... Estas cosas brillan Hasta un loro me dieron, güey Y me la chuparon de pasito Ven para acá, güey No vienen Ah, no, está mirando A ver si le puedo dar dos hostiazos aquí A huevo Uy Ya andamos, señores Listo Así es Que no tengo balas ya, eh Estos vatos Chupan balas Chupan balas con popotes Estos cabrones Pero lo bueno es que hay un montón de chatarra, güey Si puedo hacer las balas Afuera la blusita Afuera la blusita Cerrado por dentro Verga Ah, mira Querían hacer algo así como super soldados Mamo Super tumores Por aquí es donde... Aquí es donde dice esta madre Simón Aquí parece ser que hay algo atrás Que tengo que abrir Pero creo que no puedo abrirlo así Entonces voy a ponerme Esto de acá O sabes qué Vamos a usar esto, güey Pieza mecánica Cilindro Listo Listo Pichinizaña Falta un engranaje Tal vez sea esto No, no es No es Carnal Pieza mecánica Cilindro Va a ser un objeto No importante Un tesoro Pieza mecánica Cilindro Podría combinarse con algo Pero no tengo nada más Para combinarlo Así que pues vais a la verga Váyase a la verga Ahora que hay algo Pólvora Nada Gracias a esos homúnculas Ábrete sésamo Padre Ah, mira Hay otra acá Mapa de fábrica A nivel inferior Más pólvora Ábreme Ábrete Molde de engranajes Ya Ah, huevo Por aquí viene ¿No? Según yo recuerdo Era por acá Sí, por aquí está La fundidora Creo que era por acá Ya no me acuerdo Toda esta madre Es un gran laberinto Cabrón Gigantesco La prefería Vuelvo y insisto Prefería El mapa Del 7 Y del Resident Evil 2 Remake O del 2 normal Como lo quieras ver Porque El mapa Lo usabas Y era el mismo siempre Sabrían algunas cosas Pero eran mínimas Y no costaba tanto trabajo Resolver los acertijos Por lo mismo Bueno, a lo mejor Y sí costaba trabajo Pero no era Tan bestia El esfuerzo Que tenías que hacer Mira, creo que no puedo Venir por aquí Porque aquí No hay escaleras Hola, vaya ¿Qué tal Batman y Robin? Se va a estar esperando El amigo talado Para la anilla ¿Cómo de hacer eso? Ey, creo que esto Lo puedo parar Mira, mira Simón, si puedo Voy a ir pasando Como estúpido Pero pues me la ha llevado Bien con esto O sea, no hay pedo No hay pedo Con estas cosas Girando Al Chili Willy Presenta Al Chili Willy Presenta Ay Ay Ay, puta Verga Me asusté Cabrón No mames Hijo de puta Motherfucker Persona papech Que piece of shit Madre mía Hijo de puta A ver Aquí le voy a hacer La 6, 19 Y me voy Perro Me asustaste Puta ¿Tú crees que no me asusté Cabrón? Puta Puta Madre Hijo que se está viniendo Eh A huevo Ya lo tengo, 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 puto, ya lo tengo ¿Qué dice? DJ, rápidamente Que comience la fiesta, mesa, mesa Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 le acusa, le acusa Sa, 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 tú me aplaudes, sa, sa, tú me aplaudes, sa, sa, sa Engranaje Que se activen todos, estaría épico, es épico Se lo están haciendo en masa, amor Hijo de puta Güey, te guanchotea Güey Corre, échale aguita, te pones fina, échale agua La voy a tener que sacar ¿Puedes, Ethan, entender a esa humanidad? Quítate, puto Puede. 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 Quiero que la destruyera Mira que estoy seguro wey, parece que el aim esta siguiendo ¿Donde esta Micelle? ¿Donde esta Micelle? ¿Donde esta Micelle? A ver, déjame ver